Vuelve la fabulosa colección Érase una vez el cuerpo humano, con libros, vídeos... ¡Estáis perdidos! ¡Os voy a contagiar a todos! Y dos magníficos modelos anatómicos completos. Aprende jugando cómo es tu cuerpo. Con el primer libro, el vídeo y una pieza de los modelos masculino y femenino por sólo 495 pesetas. O 295 sin vídeo. ¡Corre a tu kiosco!